¡Casita! Peppa y George están en el huerto de los abuelitos. Van a jugar en la casa del árbol. A los dos les encanta su casita. Aquí llegan los amigos de Peppa y George. Zoe, Susi, Rebecca y Richard. Me gusta mucho tu casita del árbol. ¿Podemos entrar? ¡Sí! ¡Podemos jugar a las meriendas! Llegan Pedro y Dani. ¡Hola, Peppa! ¿Podemos entrar? Lo siento, Dani. Solo las niñas pueden entrar en la casita. Los niños siempre hacéis mucho ruido. Y acabáis estropeándonos las meriendas. Pero George y Richard son chicos. ¡Oh, sí! Lo siento, George. A partir de ahora, esta casita es solo para las niñas. ¿Qué pasa? Las niñas no nos dejan entrar en la casa del árbol. Eso no es justo. Creo que yo puedo ayudaros. Venid conmigo. Se han ido. Ya podemos hacer una merienda tranquila. ¿Qué es ese ruido? Ya está. Ahora los chicos tenéis vuestra casita. Y con fuente levadizo. Entrad. ¡Es un castillo! Gracias, abuelo Pig. ¿Podemos entrar? No. Esta casita es nuestra. Y es solo para niños. A mí me encantan los castillos. Pero no son tan chulos como una casita en un árbol. Vámonos, chicas. Soy el rey del castillo. Todos los castillos tienen una bandera. ¡Hola! Tienen una bandera. No nos hace falta ninguna bandera. Aquí está la abuelita Pig. Hola, guapas. ¿Necesitáis algo? ¡Sí, una bandera! Pero tiene que ser mucho mejor que la de los chicos. Veré qué puedo hacer. Soy el rey del castillo. Todo castillo necesita un teléfono. Sujeta esto. Que esté muy tirante la cuerda. Así podréis hablar con los chicos. Nosotras no queremos hablar con los niños. Y nosotros no queremos hablar con las niñas. La abuelita Pig trae una bandera para la casita de las niñas. He hecho una bandera con un vestido. Gracias, abuelita. A mí me gusta más la bandera de los chicos. Ojalá estuvieran el castillo. Las princesas de los cuentos viven en castillos. Si yo fuera una princesa, viviría en una casa encima de un árbol. ¿Podemos haceros una visita, por favor? Solo podéis venir si decís el castillo es el mejor. Sí, sí, es el mejor. Yo lo doy. Me quedo en mi casita del árbol. Bien, estoy en el castillo. Vaya, se ha puesto a llover. Y el castillo no tiene tejado. Vámonos a la casa del árbol. No, jamás abandonaré mi castillo. Ha parado de llover. George ha encontrado un charco lleno de barro. ¡Uy, qué divertido! Yo me quedo en mi castillo. Pues yo me quedo en mi casa del árbol. Si quieres ir, yo puedo cuidar tu castillo, Dani. Y yo puedo cuidar tu casita, Peppa. A Peppa y a Dani les encanta saltar en los charcos de barro. ¿A quién no le gusta saltar en los charcos? Da igual que seas niño o niña. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.